y porque hay mucho ahí así huela la chulota que encontrado truena no lo he tocado todo ok no ah ya donde estan todos todos los otros como que nada ya son las 3 de la tarde ya son las 3 si las 3 y 6 pero el ejercicio lo va a poner después de que por ejemplo llegamos nos bañamos nos relajamos y a las 7 o 8 7 y media que lo pongas 7 y media esta bueno vaya 7 y media entonces este aqui un poco grabar es que quiere pelar un mango ay pero voy a comer no porque es mala educación cuando uno es asi va a caer ahorita si verdad es que no me gusta pero entonces no lo va a desperdiciar si no lo quiere me lo da porque el único que me queda no decirle a estas niñas que este mango es indio por favor no no mire camarón como me va a decir a mi si yo hay charralero y usted que si da ahora el nano que sale de mango te va a decir es indio nano mire camarón mire la forma es indio si es indio mire si es indio no es indio si es indio no es indio si es indio ahora lo voy a dar a que lo pruebe yo me dice si es indio si es indio camarón esta línea amanecia pero pero si huele rico el mango indio tiene un olor y el sabor diferente el mango indio por favor como un procito diferente y eso son como más largos y delgados y es como más delgado y largo y delgadito este bicho no sabe de mango este bicho no sabe de mango este bicho no sabe de mango mirame pelamelo es indio de categoría no sé de cargo de aquí enfrente mirame demasiado toda la mona la mona son pequeños los perros que han trabajado este ojo de mango de oro se nota que sabe que se siente que se siente que mañana va a empezar a las 6 de la mañana a limpiar los baños desde mañana mañana 4 a 5 problemas pero la bala siglas pero bien no no llegó no quiso a una libra de bajar con todo el estado costado arriba pero no lo creo que está avanzada pero es que más y tomé fue a mí y ella tomaba trajito de agua no pasa para dejar las cosas pero lo logré va camarón por lo menos por lo menos uno sí los cuatro a ver y también el suyo todo quiere la barca más todos todos hasta el de la bicha el a todos los de camarón también los de la otra los dos te dijimos que era por todas y además que vos dijiste que no te va a estar igual todos los de la sede arriba todos los baños los de camarón y a la casa y y y y y y y ¿Está pasando el agua, don Garza? Es que mucha gente está por abajo y siempre llega rápido. Siempre llega. Es que le huele el agua. Es como le huele el agua. Para seguir recalbando ahí. Están a destruir este pedacito de un hirro, ¿no? Agarrarlo. ¿A dónde tocó el otro, Chele? Lo siento. ¿Dónde encontraste el otro? ¿Dónde tocó el otro que dijo? Le dejó un pedazo. Están ricos estos mangos. Sí. Están solo de agarrarlos. ¿Ves qué te digo? O sea, conmigo no sobra ningún mango. Tampoco conmigo. A mí me encantan los mangos. Están solo de agarrarlos así. Así como a usted los alcanza. Vaya, corta el camarón. Venga, vamos. No sé si quisiera hacer. Están ricos. Más peladitos no están más ricos todavía. No, Camarón. No, Camarón. Miren, Camarón. Aprende a caminar. Así como alguien, mire, Camarón. Que es todo terreno. Sí, de mango. Pero yo sé 100% que no es indio así. No, Camarón, que no es indio. O sea, se nota lejos que no. Es al sabor. Es diferente. Ajá. Y también la forma del mango, pues, Camarón. Vale, miren. Ahí están, miren. Tampoco le bajas como así. Sí, Camarón. Se para en ese, miren, ven. Se para ahí y alcanza. Ese, ¿no? Ajá. Si no, pues con un palo, pero dale despacio. Para que caiga y no se reviente. Ajá. Sí, yo me subo. Pero, ¿por qué me voy a subir? Tengo este gancho aquí. Dele despacio. Para que no se revienten. Es que no le voy a levantar así, hija. Ajá. Vaya. Es que estos sí son niños. Ajá. Ahí es otro palo. Este es otro palo. Bueno, estábamos hablando de los mangos, no del palo, hija. No, pero este sí es niño. Vaya. Es que todas las ramas, no es porque le va a costar, porque está muy gruesa. Ya, vamos a ver. No creo que... Cállate, está ahí ni loca. Dele de la ramita de abajito mejor, porque de ahí no va a poder. No agarra, vean. Entonces aquí la vamos a dejar ahí. Ajá. De esa. Vaya, así le decía. Cállate, loca. Esa. Esa es otra, ve, Camarón. Los tres que estaban escondidos ahí. Ajá. Ahí está que... Te he conocido. Ese es muy chiquito, Camarón. También está bueno, hija. Esas tres, pero el que le digo, ve. Vaya con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque hay con muy poco amor. Y muy tarde. Comprendí. Ay, no, Camarón. Ay, no, Camarón. Vaya. Dicen que Chugar ha encontrado un asentamiento local. Jajaja. Gran asiento encontró Chugar, dice. Ah, bueno. Vaya. Con esto es más que suficiente, Camarón. Jajaja. 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 Gran asiento encontró Chugar, dice. Con esto es más que suficiente, Camarón. Ajá. Pero me refiero a que más que suficiente para allá. Nosotros, pues. Para llevar. Para su casa. No, no tengo. No me presté. Para mi maldad. ¿Literal lo tenés? Va, si va a hacer. Yancy. Va, pues el que le cae en la cabeza no respondo. Dale. Si le cae alguien en la cabeza no respondo. No, ahí viene para que no se le mayúgue. Allá, por este. Allá. Va, el que le cae en la cabeza no respondo. Enfocada ya, pues de la buena cosa. Vaya. Pero, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Jo. Pero quítale. No entiendo. Y en lugar de quitárselo con la mano, se descubre nomás la cabeza. Dijo un bruto. Un montón de... Eso le decía yo, pues, Camarón. Esto no había visto. ¡Ya está! ¡Ya lo hago! ¡Va otro! ¡Ya lo hago! ¡Ya lo hago! ¡Ya lo hago! ¡Ya estuvo! ¡Ah! ¡Va otro! ¡A que la agarre de él! ¡Ay! ¡Hay un montón! ¡Vuela! ¡Vaya, Camarón! Yo ya recogí los que son para mí. ¡Ay! ¡Víjalo yo! ¡Ahí hay uno! ¡Aquí está otro de Camarón! ¡El otro! ¡El que la agarre de él! ¡Es que es un gran pie! ¡Ay! ¡Esto fue! ¡Ay! ¡La madre le cayó la cabeza! ¡Ya cayó en la cabeza! ¡Camarón! ¡Hola! ¡Ya estuvo ya! ¡Ah, sí! ¡Ese es lo grande, me gusta! ¡Grandes mangos! ¡Ay, Camarón! ¡Ya sentí que me caían a mí! ¡Dale! No, es que no le agarró ahí, camarón Porque la cosa, vaya, ahí sí, mire Vaya, se fue para allá Vaya, aquí hay uno, camarón Otro Va otro, el que lo agarre, le queda Va otro, mango Uy, que solo ahí cae Más abajo Pero espérame, me voy a poner ahí para Va otro El que lo agarre, lo agarra Es de él Es que no sea así, camarón Se pasó La Jenny se pone mal De ahí, hijo Es que anda mal, hijo Seguramente La Jenny anda mal Le sacó el aire, hombre Por eso el aire, hija Levanten la cibes, levájenla cibes Como sentadillas Es que se pasa, camarón Toda jodida y me la quieren matar Llámen, no Eso es pasarse, camarón Es que ayer le tiré, pues, bichas rutas Yo le tiré y no le agarraron Hay para otro, el que le agarre, le queda Pobrecita, está enfocando aquí ¿Quién quiere el mango? No, yo no No le gusta los mango Espera, que me voy a quitar de aquí Que a mí me va a caer uno en la cabeza Ah, bueno, que ya los tiró todos para allá Por aquí, mango No, o sea, me refiero que lo bueno que ya los tiró Para que le saquen provecho Allá en el hueco Está con semillas Uy, ahí cayó ¿Qué hay otro mango? Ahí cayó otro, ve Allá abajo, recójalo usted Allá, ve Está por allí, por el palito ¿Aquí es el que está allá, ve? Está, pero está muy abajo Me da hueva a bajar Qué jodos usted Está más fácil bajarlo de aquí Que está allá abajo Ah, bueno Ahí ya no hay Es que escondidos se ponen Es que había más, pero Más escondidos están Arriba hay un montón Pues ahí está Allá cayó uno Allá cayó uno Vaya, voy a recoger el otro, ve ¿Quién quiere un mango? No, ya no ¿Quién quiere un mango? ¿Quién no? Para el aire ¿Va otro? Tuviste con la gaza Gracias Ahí tírale Es que le costaba meter la mano así, va, mona Camarón Mira la mona, cachadito, lo hizo Camarón, ese de ahí Ve, recoja, ve Y lo tira, ve Si no está tan así, fe No, fue aquí en la costilla Pero lo que pasa es que Yo lo tiraba así con fuerza Y no que lo tiraba así Para que lo acacharan Y yo lo que hacía en el oscuro Y así Le cayó en la costilla Fue culpable Con el limpión que iba, hijo ¿Cómo no le vas a sacar? Era bombeadito, se llama así Pero como sea, camarón Los accidentes pasan Yo no le voy a pegar Y yo lo tiraba Le cayó a ella Camarón, que yo no estoy diciendo Yo no le estoy diciendo Que usted se lo tiró a ella Si no que Me la quieren matar Me la quieren matar Dije, vaya ¿Qué dijiste? Tras que está toda jodida Ahí tírale Mira, ni porque la voy a tirar así Mira ahí como la cacha a ella Mira, ¿ves? Si lo cayó Si lo cayó No, pero Con los accidentes pasan, camarón Pero si tiene un accidente Ella fue la pasmada La monaca ahí te lo cayó Cabal Que gran hoyo se mira Que han hecho aquí Mira, ya vio No, yo aquí tengo Camarón, ya vio Que gran hoyo se mira Que han hecho ahí Ahí Ya estuvo ya, pues Y que no Usted va a cortar uno, pues Bien, aquí hay, ve De los que yo tengo Ve, camarón Camarón Aquí creo que fue uno No, ya No, lo recogió Ah, bueno Ah, pues búsquelo ahí No sé si estará Ajá, literal Fue la Me fue toda la mano Espérame, camarón Que yo no puedo ir así ¿Qué te va a tomar la mano? Tras Que me voy a ir Aquí, ahí está Tras Ese no está a sazón ¿O sí? Ah, sí Qué rico Se mira que estaba Pero eso también Está bueno Pero Yo también Te acabo bien Tienes al aire De las costillas Yo tamborio yo Yo que yo en medio Vi que le pegó Este camarón De chiste lo agarra Hija, yo lo tiré Para que lo acacharan Y él no lo acacharon Pase, pues ir rápido Espérate, ahorita Voy a empezar A tirarle yo Ahora lo entiendo Lo difícil Que es cuando Usted anda grabando Camarón Ajá Bueno, regresamos Otro video Bueno, regresamos a otro video